Todos los días hay cantos y oraciones para Santiago Apóstol, patrono del pueblo de Apastepeque en El Salvador, también conocido como el patrono de los migrantes. En Estados Unidos o en otro lado, pues son muy devotos al patrón, ¿verdad? Es por eso que es uno de los más consentidos. Por ejemplo, tiene nada menos que 367 trajes, los que guardan en tres armarios. Juan es el mayordomo y el encargado de que no se ensucien ni se arruguen. Él es como una familia, él es una persona más. Es un faldón, ¿verdad? Lleva su chalequito. Y además tiene nada menos que 115 pares de zapatos, los que Juan mantiene libres de polvo. Diferentes marcas, zapatillas como tipo bota, bota, ahorita tiene un par de tenis. Se trata de una de las imágenes religiosas que más regalos recibe en este país, gracias a la generosidad de los más devotos, los migrantes, en especial los que viven en Estados Unidos. Muchos llegan a visitarlo como una promesa. Entre ellos está Jocelyn, quien vive en California. Ella asegura que el apóstol Santiago la libró de los peligros de la frontera. A mí estuvieron a punto de violarme. Me comendé a él y le dije, protégeme. ¿Protegió? Me protegió. Mientras que Irma asegura que gracias a sus plegarias, evitó que Alberto, el padre de sus hijos, fuera deportado de California. Sin qué, para qué, hasta la fecha él está por allá. Este año pues le dimos un traje para el día de la demanda. Es por eso que seguirán llevando trajes y también zapatos, en agradecimiento por protegerlos a ellos y sus familias de todos los peligros de la migración. Si no hay fe, no hay milagro. En Apastepec, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias.